Hola a todos, mi nombre es Natalia y hoy vamos a hacer este llavero de unicornio No olvides suscribirte y comentarme si te gustó este video Y sin más nada que decir, los dejo con el paso a paso Vamos a comenzar y vamos a hacer un anillo mágico De 6 puntos bajos, ¿vale? Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Vamos a trabajar en espiral, así que precisamos un marcador Contamos 2, 4, 6, cerramos el anillo Nos metemos en el primer punto Y para la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos ¿Vale? 1 2 Y no olviden poner el marcador en el primer punto que hicieron O sea, este ¿Vale? Entonces hacemos los 6 aumentos y al finalizar la vuelta van a tener 12 puntos Vamos a ir escondiendo también esta hebra del anillo mágico, ¿vale? Terminan de hacer la vuelta número 2 y nos volvemos a encontrar La vuelta número 3 Vamos a hacer un aumento Ponemos el marcador en el primer punto Y hacemos un punto bajo, ¿vale? Y esa es la secuencia Un aumento y un punto bajo Un aumento y un punto bajo Al finalizar la vuelta van a tener 18 puntos Y ahí nos volvemos a encontrar, ¿vale? Para la vuelta número 4 Vamos a hacer un aumento Ponemos el marcador en el primer punto Y dos puntos bajos ¿Vale? Esa es la secuencia Un aumento y dos puntos bajos Al finalizar la vuelta van a tener 24 puntos Y nos volvemos a encontrar Para la vuelta número 5 Vamos a hacer un aumento Ponemos el marcador en el primer punto Y tres puntos bajos Uno Dos Y tres Y ahora tocaría el aumento Al finalizar la vuelta van a terminar con 30 puntos ¿Vale? Repiten esa secuencia Y nos volvemos a encontrar Para la vuelta número 6 Vamos a hacer un aumento Ponemos el marcador en el primer punto Y cuatro puntos bajos ¿Vale? Uno Dos Tres Y cuatro Al finalizar la vuelta van a tener 36 puntos Y siguen así hasta llegar al final ¿Vale? Terminé mi vuelta número 6 Y ahora vamos a hacer de la vuelta número 7 A la vuelta número 12 Un punto bajo por cada puntito ¿Vale? No olviden de poner el marcador Porque ahí sí que se pueden perder Hice mi punto Puse el marcador Y seguimos Haciendo puntos bajos Simplemente así Por toda la vuelta ¿Vale? Van a hacer la fila 7 Hasta la fila número 12 Y ahí nos volvemos a encontrar Al finalizar Al finalizar la vuelta Les van a quedar 36 puntos ¿Vale? Si tienen dudas los cuentan Nos volvemos a encontrar Cuando terminemos Para la vuelta número 13 Vamos a hacer cuatro puntos bajos Hacemos Uno Lo marco Y hago Dos Tres Cuatro Y una disminución ¿Vale? Y esa es la secuencia Cuatro puntos bajos Y una disminución Al finalizar la vuelta Van a tener Treinta puntos Y una disminución ¿Vale? Y nos volvemos a encontrar Cuando termina Para la vuelta número 14 Vamos a hacer Tres puntos bajos Hago el primero Lo voy a marcar Dos Tres Y una disminución ¿Vale? Esa es la secuencia Tres puntos bajos Y una disminución Al finalizar la vuelta Van a tener Veinticuatro puntos Y nos volvemos a encontrar ¿Vale? Para la vuelta número 15 Vamos a hacer Dos puntos bajos A uno Lo marco Dos puntos bajos Y una disminución ¿Vale? Esa es la secuencia Y al finalizar la vuelta Van a tener Dieciocho puntos ¿Vale? Y nos volvemos a encontrar Al final Antes de hacer La última vuelta Vamos a rellenar ¿Vale? Yo saco el marcador Porque me molesta Un poco Pero luego Lo vuelvo a poner Bueno Terminamos de rellenar Voy a dejarlo así Para terminar mi última vuelta Luego Si ven que le falta Si lo rellenan Un poco más ¿Vale? Entonces hago Un punto bajo Ponemos el marcador Y una disminución ¿Vale? Esa es la secuencia Un punto bajo Y una disminución Al finalizar la vuelta Van a tener Doce puntos Y ahí nos volvemos A encontrar ¿Vale? Entonces así nos queda Ya terminé Ya saqué el marcador Vamos a cortar Una hebra Lo suficientemente Larga Para Poder Este Cerrar bien Tiramos Y vamos a enhebrar Este hilo En una aguja Lanera ¿Vale? Vamos a coger Solo la hebra De enfrente Así Y vamos a pasar Por los doce puntos Que tenemos Cuéntanos Ya pasamos por uno Dos Tres ¿Vale? Y así Hasta llegar a doce Y ahí nos volvemos A encontrar ¿Vale? Ahora Apretamos bien De esta manera Sin miedo Y vamos a hacer Un nudito Igualmente No se va a ver Porque acá van a ir Este Las El cuaderno Las flores Y todo eso Así que No se preocupen Tiren hacia otra punta ¿Vale? Y listo Ya pueden cortar Vamos a hacer las flores Y vamos A hacer Once cadenas ¿Vale? Una Dos Tres Cuatro Cinco Hasta llegar A once Me meto En el segundo punto Después del ganchillo ¿Vale? Y voy a hacer Medio punto Alto Hago Uno Y dos Con la cadena Al principio Serían tres ¿Vale? Ahora en el siguiente punto Hago Un punto Deslizado Así En el siguiente punto Voy a hacer Tres puntos Medios altos Juntos Uno Dos Y tres Y en el siguiente punto Un punto Deslizado ¿Vale? Esa es la secuencia Ahora repiten Los tres puntos Tres puntos Medios altos Juntos Y luego Un punto Deslizado ¿Vale? Repiten Hasta llegar Al final Y ahí Nos volvemos A encontrar Para formar Las flores Tres Y ahora Tocaría El punto Deslizado ¿Vale? Así es Como nos Queda Hago Una cadenita Y Corto Vamos a Cortar Una hebra Un poquito Larga ¿Vale? Para coser A la Cabecita Y Para También Para formar La flor Ahora Con esta hebra Cortita Vamos a Esconderla Por aquí Adentro ¿Vale? La esconden Y formamos La flor Y Vamos a Nebrar El otro hilo En una Aguja Lanera Lo mismo Y la flor La enrollamos De esta manera Así ¿Vale? Le damos Una formita Que más nos guste Que quede Como nos guste Ahí más o menos Y Por la parte De atrás Simplemente Pasamos Y pasamos Y pasamos Hasta que veamos Que quede firme Traten de agarrar Todas las capas ¿Vale? A medida Que la vayan haciendo La van mirando Es una Es una rosita Pero muy 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 sencillita Pero bueno Queda bien Da igual ¿Vale? Pasan Varias veces Y no corten La hebra Porque tenemos Que unir A la cabecita Vamos a hacer Las orejas Y hice Ocho cadenas ¿Vale? Nos metemos En la cuarta Contando Desde el ganchillo Uno Dos Tres Y cuatro Ahí nos metemos Y hacemos Un punto alto ¿Vale? Esta cadena También va a contar Como punto alto En el siguiente Punto Hacemos Otro punto alto En el siguiente Punto Hacemos Un medio Punto alto En el siguiente Un medio Otro medio Punto alto ¿Vale? Y en el último Punto Tres puntos bajos Uno Dos Y tres ¿Vale? A medida que damos La vuelta Que ahora vamos a tejer De este otro lado Vamos escondiendo Esta hebra Lo mismo Lo mismo que hicimos De este lado Lo hacemos De este otro Lado Hacemos Un medio Punto alto En el siguiente Otro Y luego Tres puntos altos ¿Vale? Uno Dos Y tres Esta hebra Que fuimos escondiendo Ya la pueden cortar Hacemos Una cadena Y dejamos Una hebra Suficientemente larga Para coser A la cabeza Vamos a hacer el cuerno Y yo ya hice Un anillo mágico De cuatro puntos bajos ¿Vale? Y para la segunda vuelta Vamos a hacer Un punto bajo Por cada punto O sea Cuatro puntos ¿Vale? Ponen el marcador En el primer punto Y contamos Uno Si pueden Vamos escondiendo Esta hebra ¿Vale? La del anillo mágico Y si no hacen Un nudito Tenemos uno Dos Tres Y vayan dando vuelta Su Su cuernito ¿Vale? Así se les hace más fácil Tres Y me queda el último Y cuatro ¿Vale? Lo van acomodando Para que se les haga Un poquito más fácil Ahora hacemos Para la vuelta Número tres Un punto bajo Y un aumento Al finalizar la vuelta Van a tener Seis puntos ¿Vale? Un punto bajo Marco Y el aumento ¿Vale? Hacen esa vuelta Y nos volvemos A encontrar Para la vuelta Número cuatro Vamos a hacer Un punto bajo Por cada punto O sea que van a ser Seis puntos ¿Vale? Hacen los seis puntos Y nos volvemos A encontrar No olviden De poner el marcador En el primer punto Que yo ya me había olvidado ¿Vale? Para la vuelta Número cinco Vamos a hacer Dos puntos bajos Uno Dos Y ahora tocaría El aumento ¿Vale? Al finalizar la vuelta Van a tener Ocho puntos Y nos volvemos A encontrar Ahora vamos a hacer De la vuelta Número seis A la ocho Un punto bajo ¿Vale? Por cada punto O sea que van a ser Ocho puntos ¿Vale? De la seis A la ocho Y no olviden Poner el marcador Y ahí nos volvemos A encontrar La vuelta Número nueve Y última Vamos a hacer Tres puntos bajos Tres puntos bajos Y un aumento Y al finalizar La vuelta Van a tener Diez puntos ¿Vale? Dos Tres Y ahora tocaría El aumento Si quieren El cuerno Lo rellenamos Un poquito Solamente un poquito ¿Vale? Y luego Lo vamos a coser Hacemos Una cadena Y dejamos Un hilo Larguito Para coser A la cabecita ¿Vale? Si quieren Como les dije Lo rellenan Un poco A coser El cuernito A la cabeza Y lo van a coser Bien en el centro ¿Vale? Ahí Y simplemente Y simplemente Cogen un pedacito De la De la cabeza Y un pedacito Del cuerno Un pedacito De la cabeza Y un pedacito Del cuerno ¿Vale? De esta manera Qué Arecastes ¿Vale? Y ya está. Vale, siguen así todo por el alrededor. Luego hacemos un nudito y escondemos la hebra por adentro. Ahora vamos a coser la flor, ¿vale? Bien en el medio del cuerno. Y lo mismo. Pasamos de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. Hasta que vean que quede bien segura. Y ya quedaría pronto. Vale, y siguen así hasta que vean que les parece que está bien segura. Ahora lo que vamos a hacer, ya cosí una orejita, ¿vale? Vamos a coser la otra. Y la ponemos más o menos ahí en el medio, ¿vale? En el medio del cuerno, ahí de la cabecita también, ¿ven? Y cosen, ¿vale? Enhebran una hoja lanera. Y yo lo que hago es que la pongo, ustedes la cosen de la manera que les quede más cómodo, pero miren. Yo la pongo así acostadita, ahí, ¿vieron? Donde la quiero más o menos. Ahí. Y agarro un pedacito de este lado, de la cabecita. Y ahí mismo voy cogiendo de la orejita. Y luego de la cabecita, ¿vale? Y así. Y a medida que voy cosiendo, voy viendo que voy bien por las dudas, que no me vaya a equivocar, ¿vale? Siguen así, si les parece bien de esta manera. Vale, ahora hacen un nudito pequeño por ahí y esconden hacia adentro. Y escondemos hacia adentro, como les dije. Vale. Luego con la aguja, ya acomodamos bien y eso. Pero eso es lo último. Ahora lo que ustedes van a hacer es, igual que cosimos esta flor, me van a coser estas otras dos, ¿vale? Por supuesto que las hacen el color que ustedes quieran. Yo las hice de estos colores porque, bueno, porque me gustan. ¿Vale? Las cosen igual y volvemos para hacer los ojitos. Vamos a hacer los ojos. Yo ya hice uno. Bueno, considero que me cuesta un poco explicar la parte esta del bordado, digamos. Así que ustedes, por favor, traten de mirar bien por si, bueno, no me entienden muy bien, ¿vale? Entonces, contando desde abajo, yo puse más o menos desde el centro, digamos, donde está la florcita. No tiene por qué quedar exacto. Puse más o menos ahí, en el medio, puse un alfiler. ¿Vale? Contamos de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la fila 9 puse el alfiler, ¿vale? Y de distancia, entre ojo y ojo, vamos a dejar 1, 2, 3, 4, ¿vale? Nos vamos a meter, vamos a contar 1, 2, 3, 4, nos vamos a meter así. Contamos, el ojo ocupa 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces nos metemos acá, 1, 2, 3, 4 y dejamos 4 puntos de separación, ¿vale? Nos metemos a cualquier punto, tiramos un poquito ahí para que se esconda. Ahí, ¿vale? Y nos metemos, contamos nuevamente, 1, 2, 3, 4 y nos metemos ahí. Y volvemos a salir donde entramos. ¿Vale? Si quieren el alfiler ya lo pueden sacar. Entonces, no tienen mucho, van a dejar como una pancita, así como que si el ojo estuviera dormidito, digamos, caído así. ¿Vale? Y nos metemos en el punto de abajo. Y salimos ahí, más o menos. ¿Vale? El que de así, nos metemos en el puntito de abajo también. Y salimos. Ahí. Cogemos el ojito de esta manera, así. ¿Vale? Hacemos una pestaña. Ahí, más o menos. Ahí abajo. Y salimos aquí. Yo no sé si se escucha, pero mi marido está cocinando a puro reggaetón. Espero que no se escuche tanto. Y ahora... Nos metemos... A ver... Ahí, como acá. No. Nos metemos ahí. ¿Vale? Y vamos a salir de este otro lado. Así. Ahí va. Ahí va. Quedó bastante, bastante, bastante bien. ¿Vale? Me voy a meter de nuevo ahí. Y salgo un punto por atrás. ¿Vale? Un punto cualquiera por atrás. Y vamos a hacer un nudo. Vale. Ahí quedó mejor. Ahí va. Ahora cortamos. Hacemos un nudo. Ahora esconden bien por adentro. ¿Vale? Bueno, y así es como nos queda. ¿Vale? Espero que les haya gustado mucho. A mí la verdad es que me encantó el resultado. Me parece precioso para, más que nada, como llavero, sino como para colgar en una mochila, no un bolso. Me parece genial la idea. Espero que les haya gustado mucho. Que se suscriban a mi canal. Que activen la campanita para saber cuándo subo más videos. Y les mando un beso grande. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.